Y este domingo en 8 Magazine Extra... Espérate, déjame que piense un segundo... Que no, que no hace falta pensar nada, si ya lo tenemos todo preparado. Vale, vale. Os enseñaremos una espectacular casa de más de 160 metros cuadrados. Viajaremos a las Maldivas gracias a Ventravel... ...y veremos los mejores flashmob de gente con muy poca vergüenza el día de sus bodas. Me estoy liando, espera. No te líes, que lo ponemos todo muy ordenado. Además, un nuevo capítulo del Educadoc TV y nuestros consejos del veterinario. Y recuerda que puedes seguir todo el programa también a través de Twitter o Facebook desde tu móvil. No necesariamente, se te ha podido inclusive quedarte hasta sin batería. Pues ponga el móvil a cargar, señora, porque os queremos a todos con las pilas a tope. Una vez que lo tenemos en casa no tenemos que mostrarnos impacientes. Impacientes estamos nosotros por comenzar. Este domingo a las 9, 8 Magazine Extra en La Ocho León. Funcionando.